Guatevisión, lo mejor que eres, Guatevisión En Agencias Guay, decimos ¡Viva Guate! Agencias Guay, presenta Guatemaltecos de la capital y los departamentos piden en masivas manifestaciones la renuncia del presidente Jimmy Morales por oponerse al comisionado contra la impunidad, Iván Velásquez, y la CICIC. Atraso de la magistrada Dina Ochoa impide completar la notificación de la nueva resolución de la Corte de Constitucionalidad que deja en claro que el comisionado contra la impunidad, Iván Velásquez, puede entrar a Guatemala. El gobierno sigue sin pronunciarse. El exministro de Gobernación del Gobierno del Partido Patriota, Mauricio López Bonilla, es condenado a ocho años y seis meses de cárcel al ser hallado culpable de fraude en el alquiler de vehículos blindados. Y el Ministerio Público solicita 22 años de prisión para la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por tráfico de influencias y asociación ilícita por la fraudulenta limpieza del lago de Amatitlán. Comisión Pesquisidora del antejuicio al presidente Jimmy Morales entrevistará de forma individual a más de 100 testigos y el diputado que la preside, Luis Fernando Montenegro, está en desacuerdo. Comisión Pesquisidora del Antigrafo. Guay, decimos Viva Guate Agencias Guay, presentó ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda María René Marillas, gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticiero Guatevisión, es un placer poder estar con ustedes y informándole todo lo que ocurrió durante esta jornada durante una jornada de marchas y protestas, empezamos con esta información a continuación Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales, Sur, somos más que pinturas, presenta Y sin incidentes se realizó hoy la marcha en contra de la corrupción y de apoyo a la presencia de la CICIG en Guatemala, a continuación le brindamos un repaso de los acontecimientos Alberto Cardona, estuvo presente La Asociación de Estudiantes Universitarios AEU, fue la encargada de encabezar la marcha pacífica El Movimiento San Carlista inició su recorrido a las 8.37 de la mañana en la USAC El pueblo uniformado también es explotado El pueblo uniformado Bloque a bloque fueron uniéndose las distintas unidades académicas docentes y personal administrativo En el sector de la avenida Petapa se fueron incorporando más grupos estudiantiles religiosos sectores de mujeres así como organizaciones campesinas y sindicales Esta es la respuesta que hace la Universidad de San Carlos de Guatemala ante las declaraciones y acciones que tomó el presidente de la república Aquí está señor presidente de toda la Universidad de San Carlos que exige tu renuncia Cuando el reloj marcaba a las 10.20 de la mañana el movimiento en contra de la corrupción se movilizaba por la avenida Bolívar y 26 calles Gritos, silbidos, pancartas, bombos y consignas se escuchaban por las calles exigiendo la renuncia del presidente Morales La marcha llegó al sector de la 18 calle y sexta avenida al mediodía Los grupos fueron recibidos con aplausos y la quema de bombas de fiestas patronales Así fue el ingreso de la marcha encabezada por la AEU en la plaza central Es un claro mensaje hacia el presidente Jimmy Morales que renuncie y que renuncie también ya fue cabrera La marcha según los reportes de la Procuraduría de los Derechos Humanos finalizó a las 4 de la tarde no se reportaron incidentes la Procuraduría solo levantó reportes de la presencia de un alto número de elementos de la Policía Nacional Civil resguardando las instalaciones del Palacio Nacional Por una Guatemala en Paz en Cámara Luis Acche reporta para Noticiero Guatevisión Alberto Cardona Bueno y durante la marcha fueron aplaudidos algunos bloques integrados por religiosos y sectores de mujeres que se presentaron al movimiento de la protesta los grupos de la sociedad civil detallaron que la próxima semana también se estará planificando una serie de actividades que incluyen actividades culturales en la sexta avenida fue escenario de diversas actividades entre ellas música, baile y sátira así el paseo de la sexta se convirtió en un espacio para quienes marcharon con pancartas y consignas en contra de la corrupción vecinos y trabajadores de la zona 8 salieron de sus casas y negocios para protestar por algunos minutos mientras la marcha continuaba su recorrido utilizando carteles exigieron el cese de la corrupción eran visibles amas de casa y trabajadores de talleres quienes fueron captados por las cámaras de Guatevicio compañeros estudiantes sigamos comprometidos justo nos unamos es hora de poder articular y dar una cátedra a nivel y encapuchados de la escuela de ciencias de la comunicación ocasionaron congestionamiento vehicular en zona 11 y en la cercanía del reloj de flores colocaron pancartas con la leyenda comprendo tu indiferencia ahora vos comprende mi precaución por nuestro país la aeu por medio de su cuenta de twitter desconoció estas protestas ya que los movimientos dicen deben realizarse sin capucha bueno y en Shelea los manifestantes se recorrieron las calles desde el Kunok hasta el parque durante el trayecto dirigentes sociales de diferentes sectores manifestaron su repudio a la corrupción y reflexionaron sobre sus consecuencias funcionarios que no cumplen con los criterios de idóneos y capacidades y honradez ni representan los intereses de la población dirigentes estudiantiles esperaban la participación de al menos 15 mil personas en Shelea para la manifestación cantidad que consideran fue superada por la unión de diferentes sectores y a todo el pueblo de Quetzaltenango primero para repudiar el nefasto gobierno que tenemos en el estado participantes exigieron la renuncia del binomio presidencial rechazaron la corrupción y apoyaron la continuidad de la CICI organización a la que le pidieron investigar a todos los sospechosos de corrupción en el país estamos en la lucha contra la corrupción contra la contra la inconformidad que tenemos como pueblo porque el presidente hace caso omiso a la resolución de la corte de constitucionalidad los participantes también criticaron el trabajo de los diputados el ministro de gobernación Enrique de Hengard y el de la canciller Sandra Jobel así como el de los gobernadores nosotros como líderes indígenas tenemos que ponernos a luchar para que los proyectos que se den dentro de nuestras comunidades sean de calidad que no sean sobrevalorados porque creo que desde ahí también radica la corrupción y repudiamos enérgicamente toda clase de militares en las calles y el uso excesivo de fuerzas policiales ya que son prácticas referenciales a los regímenes autoritarios del siglo pasado y representan un retroceso Osvaldo Ochoa El Caminante también se unió a la manifestación con un mensaje para el presidente Jimmy Morales durante la manifestación universitarios exigieron el 5% constitucional que se le debe asignar a la universidad médicos pidieron mejores condiciones para el servicio de salud y un salario digno mientras otros exigieron una reducción al presupuesto para el ejército desde Quetzaltenango por una Guatemala en paz María Longo Noticiero Guatevisión Bueno y en todo el país se celebraron marchas que mostraron la inconformidad por los recientes actos realizados por el gobierno que encabeza Jimmy Morales además se demandó investigar a las autoridades locales por corrupción debido a que en los departamentos también se refleja el comportamiento anómalo de los funcionarios así lo dicen los manifestantes El plantón en Totonicapán fue convocado por el consejo de las autoridades ancestrales de los ocho municipios del departamento quienes en un comunicado le exigieron al presidente Jimmy Morales renuncie al cargo porque está protegiendo a los corruptos del país los disertantes en Totonicapán criticaron a la junta directiva de los 48 cantones por no haber participado en la actividad de hoy Las cuatro columnas de manifestantes salieron de distintos lugares de Santa Cruz del Quichén hasta llegar a la gobernación departamental la más numerosa era la de la diócesis de Quichén todos coincidían en algo la renuncia del presidente Jimmy Morales y el apoyo a la CICIC también fue bloqueado el kilómetro 288 en el entronque Zacapulas por pobladores de Cunén y de la región Ixil de la misma forma se realizó una manifestación en el municipio de Uspantán con pancartas en mano huehuetecos alzaron la voz para exigir la renuncia de funcionarios a quienes señalan de corrupción mientras tanto universitarios se unieron para exigir mayor presupuesto para esta casa de estudios y la continuidad de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala los bloqueos se efectuaron en la ruta intramaricana y en la plaza central hubo mayor presencia de policías de lo normal en Chiquimula y Xuchitepeque también los estudiantes universitarios marcharon gritando consignas contra el gobierno presidido por Jimmy Morales en la antigua Guatemala los ciudadanos ocuparon el edificio municipal desde donde exigieron la renuncia del presidente y de su gabinete cercano en Retaluleu grupos de organizaciones campesinas y sindicales hicieron una marcha de 10 kilómetros que salió desde el Zarco con pancartas alusivas a la coyuntura nacional El presidente Jimmy Morales ingresó a su despacho presidencial en medio de la manifestación que se llevó a cabo este jueves se observó el momento en que ingresa junto a agentes de las AAS y luego de permanecer durante al menos 10 minutos salió resguardado por la seguridad mientras en las afueras permanecían las consignas de los ciudadanos que exigen su renuncia La Cámara de Industria mantuvo su postura sobre las manifestaciones diciendo que respetan el derecho de las personas a manifestar pero no están de acuerdo con los bloqueos que generan problemas de locomoción Como Cámara de Industria lo hemos manifestado en diferentes oportunidades Guatemala en este momento requiere de que todos sus habitantes trabajemos nos pongamos a generar una actividad productiva Realmente estamos sumamente preocupados por los bloqueos de carreteras en el interior del país si bien es cierto respetamos como lo hemos dicho en varias oportunidades el libre derecho de manifestación de los guatemaltecos si rechazamos realmente todos los efectos que estos tienen en términos del impacto al empleo el bloqueo que está haciendo en carreteras no permite que las personas puedan desplazarse a su lugar de trabajo y pues evidentemente también ponen en riesgo la seguridad de las personas en el interior del país La Cancillería guatemalteca informó que fueron renovadas 19 visas de trabajo para 11 funcionarios de la CICIG y 9 para sus familiares esto de 62 solicitudes por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores aún tiene pendiente de otorgar 43 visas cortesía esto incluye los pasaportes de los funcionarios y familiares de la Comisión el trámite se inició el pasado 28 de agosto y las visas de cortesía que están sujetas a las cartas de nombramiento de cada funcionario internacional vencieron el pasado 31 de agosto la CICIG informó que no se trata de visas de trabajo sino son visas de cortesía otorgadas a expertos de la Misión de Naciones Unidas tal como lo señala el artículo 10 del acuerdo de la creación de CICIG Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales Sur Somos Más Que Pinturas Presentó Vamos a una pausa y regresamos con mucho más de las protestas al volver sectores se unen en la plaza de la constitución contra Jimmy Morales todo esto al volver Ya de vuelta aquí en Noticiero Guatevisión diversos sectores se unieron en la plaza de la constitución en su mayoría guatemaltecos indignados y en contra de la corrupción Diversos sectores se unieron en la plaza de la constitución cada uno exigiendo un país mejor y libre de corrupción además los guatemaltecos mostraron su descontento por las acciones del presidente a favor de la corrupción y piden su renuncia hay de todo y la verdad estamos aquí exigiendo la renuncia de Jimmy porque la corrupción nos afecta a todos nos afecta a nivel salud a nivel educación pero también a nivel de arte y cultura en esta manifestación pacífica una vez más se observaron piñatas esta vez con las imágenes del ministro de gobernación Enrique Dejenhard de la canciller Sandra Jovel y del presidente Jimmy Morales que el presidente Jimmy Morales y su gabinete de gobierno están violando la ley están rompiendo el orden constitucional y esto es un grito del pueblo y como ciudadanos conscientes nosotros nos manifestamos en este momento la corrupción nos afecta a todos a todos ahora más que nunca es que nos tenemos que aliar y hacerle un solo frente guatemaltecos solo somos uno y le tenemos que hacer frente a la corrupción hasta la victoria por una Guatemala en paz es Nivel Garejo y Noé Medina bueno y otra marcha pacífica inició su recorrido en el parque Jocotenango en la zona 2 esta fue titulada la marcha de artistas quienes se expresaron con actividades artísticas y dijeron el por qué han salido a las calles hay una protesta muy fuerte por los abusos que está cometiendo este gobierno por las medidas represivas apoyadas por el ejército y también por los comentarios estúpidos que está haciendo que ofenden a la inteligencia de la ciudadanía es un sector corrupto que está unido al sector empresarial y que no quieren que cambie el país que lo que queremos es que realmente cambie el sistema porque esta corrupción y todo este sistema de vida lo que hace es que Guatemala se empobrezca más estamos indignados vemos como el país se va al hoyo no hay infraestructura social no hay infraestructura vial no hay infraestructura de salud y por supuesto esta jugada corrupta mediocre y miserable porque es lo que es del gobierno en contra de la lucha contra la corrupción pues nos tiene indignados y estamos acá queremos que Guatemala florezca y queremos que se acabe la corrupción entonces desde nuestro medio podemos aportar sin violencia demostrando que el arte puede cambiar a Guatemala él no nos representa los payasos no somos como él nosotros venimos a dar alegría a Guatemala a cambiar el mundo el solar la tristeza y tragedia fuera Jimmy bueno las batas blancas también se hicieron presentes en la plaza los profesionales de la salud caminaron desde el campus central de la universidad de San Carlos y llegaron hasta la plaza solicitaron una mejora en el sistema de salud así como un aumento salarial y en lo particular estamos exigiendo al presidente de la república que respete el estado de derecho que acate las instrucciones que le ha dado la corte de constitucionalidad y que permita la entrada del comisionado del asesino además de eso estamos apoyando las exigencias del cuerpo de profesionales médicos nosotros en los hospitales hemos visto como es la causante de las malas condiciones del sistema de salud pública y estamos en un agujero no salimos nos han arrancado el derecho a salud a educación a seguridad a carreteras todo por culpa de la corrupción pueden ver acá nuestro lema y lo que queremos es una salud pública de calidad digna e incluyente por lo que estamos el abogado de la fundación contra el terrorismo Raúl Falla calificó de ilegal la orden de la corte de constitucionalidad al presidente Jimmy Morales y a sus funcionarios de permitir el reingreso al país del jefe de la CICIG realmente una resolución a todas luces ilegal y viciada recordemos que el artículo 70 y 71 de la ley de amparo establece claramente que el objeto de la aclaración y de la ampliación no es volver a ser una nueva resolución como lo hicieron ayer los magistrados el objeto es en determinado momento ampliar algún punto que se haya omitido resolver o aclarar si la misma es ambigua la resolución del domingo de la corte de constitucionalidad fue totalmente clara en que deberían de darse dos eventos previo a la venida de un comisionado el primero es negociar con la ONU precisamente la venida de una nueva persona y con posterioridad a ello de común acuerdo en forma bilateral que pudiera venir ya sea un comisionado o una comisionada como le dice la resolución es a todas luces ilegal y por ello fue que dos de los magistrados de la corte de constitucionalidad es decir la licenciada Dina Ochoa y el licenciado Neftalí Aldana indicaron claramente razonando su voto un voto disidente que yo ya tuve la oportunidad de leerlo y en el cual se establece claramente que no se trata de hacer una nueva resolución ese es un delito que se llama resolución dictar resoluciones violatorias a la constitución y prevaricato es decir fundar la resolución en hechos falsos por ello considero yo que al momento que le notifiquen al gobierno de la república esta resolución la misma insisto no debe ser acatada fundamentándose en lo que establece el artículo 156 de la constitución que claramente indica que no hay obligación de parte de ningún funcionario civil o militar de acatar una orden manifiestamente ilegal el gobierno sigue sin recibir notificación sobre Iván Velásquez de la corte de constitucionalidad le contamos por qué en otras noticias el ejecutivo señala que luego de 24 horas no ha recibido la resolución por parte de la corte de constitucionalidad y la cancillería aún analiza la carta recibida por parte de las organizaciones de Naciones Unidas luego que la corte de constitucionalidad ordenara al presidente Jimmy Morales y funcionarios el comisionado Iván Velásquez debería entrar al país y de abstenerse de emitir u obedecer órdenes que impidan el ingreso al territorio guatemalteco al comisionado el secretario de comunicación social de la presidencia Alfredo Brito señaló que dicha resolución no ha sido presentada comentarles respecto a la carta entregada por parte del secretario general de la ONU donde indicó que no ve ningún motivo para cambiar su posición actual de apoyo al comisionado Iván Velásquez y señaló que Velásquez deberá seguir con su mandato como titular de la CICIG y deberá nombrar un comisionado adjunto Alfredo Brito señaló que la ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jobel le indicó que la carta aún se encuentra en proceso de análisis Consulté con la señora canciller cuáles eran los pasos que se estaban dando y pues la canciller me comentaba que todavía están en el análisis de todo ello y en cuanto se tenga ya una postura oficial la daremos a conocer Por una Guatemala en Paz David Sanchinelli y Emilio Artiga Para el diputado Fernando Linares Beltrán y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad cometieron un delito nos cuenta por qué Están cometiendo dos delitos están usurpando funciones del Ejecutivo como si fueran el Presidente de la República y están cometiendo un abuso de autoridad y como la orden está vigente quiere decir que el delito es continuado y el ser continuado es flagrante quiere decir que esto está para que ya no un juez sino que la autoridad policíaca podría entrar y actuar y aprehender a los tres jueces y consignarnos a un juzgado penal por el delito flagrante continuado que están cometiendo Bueno, Eduardo Osteina hace un llamado para que el conflicto con la CICIG se resuelva rápido por la vía del diálogo pues hay temas de interés a los que también hay que ponerles atención como la elección del Contralor y las próximas elecciones Lo que estamos esperando como ciudadanía es que se reduzcan las tensiones porque están estirando demasiado la pita se va a reventar si siguen en estas segundo que exista claridad de rumbo hacia donde vamos porque hay otros temas de agenda nacional de gran importancia lo que trasluce como voluntad del gobierno es no querer negociar nada sino más bien querer que la CICIG se vaya Bueno, ¿por qué no lo dicen? De entrada trabajamos a partir de ello Y el director del Centro de Estudios de Derecho Omar Barrios explicó que la resolución de la Corte de Constitucionalidad de permitir el ingreso a Iván Velásquez es correcta sin embargo indicó que ve un excedente en las actuaciones de los magistrados de la Alta Corte Emitió un fallo bastante ajustado a la ley porque realmente es ilegal de que no se deje ingresar al comisionado deja ciertos vicios de ese fallo estableciendo por ejemplo no el nombre del comisionado Iván Velásquez entonces la aclaración y ampliación tenía por objeto que se corrigieran esos errores pero en este caso se exceden número uno están estableciéndole ahora obligaciones a funcionarios públicos que no fueron objeto del amparo el ciudadano que accionó en amparo accionó contra el presidente de la república el director del Instituto Guatemala de Migración y contra una subcoordinación de migración pero no actuó en contra del ministro de gobernación la ministra de relaciones exteriores y otra serie de funcionarios que están agregando en la aclaración y ampliación entonces tenías una resolución con deficiencias y ahora tienes una resolución con mega deficiencias la diplomacia forma parte fundamental de las relaciones entre seres humanos pero es mucho más importante entre naciones en la historia de la humanidad han sido muchísimas las veces en que una guerra empezó por un canciller lleno de prepotencia desatinos despropósitos y falta de conocimientos para alcanzar consensos y respeto en la defensa de una posición oficial el mundo ha dejado de ser un lugar donde el autoritarismo prevalecía y veíamos a muchos líderes salir a imponerse con la sin razón pero en Guatemala es evidente que alguien no conoce los finos trazos de la diplomacia y ha querido escribir líneas gruesas que tan solo demuestran que defender lo indefendible podría estar bien a nivel local pero no en el plano internacional donde tan solo se hace el ridículo y se muestra mucha pero mucha incapacidad y falta del más mínimo sentido de la real diplomacia a continuación conocemos el pronóstico del tiempo aprovecha las promociones que Comex trae para ti 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus búscanos en Facebook como Comex Centroamérica presenta Muy buenas noches un gusto saludarlos como siempre soy Sara Guerrero y es momento de presentarles el informe climático para el resto de la jornada iniciamos con esta imagen satelital en donde podemos apreciar que aún tenemos remanentes de humedad derivados del sistema de baja presión ISAAC que aún está afectando el territorio nacional con la humedad en el ambiente que contribuye a que aumenten nuevamente las precipitaciones como lo podemos observar en esta gráfica en donde tenemos lluvias generalizadas en todo el país sin embargo los mayores acumulados de lluvia los tendremos en los departamentos de Izabal las Verapaces el centro del país y también en el área sur para que usted pueda tomar las precauciones si vive en áreas propensas a deslaves o inundaciones hablando de las temperaturas en esta región el termómetro nos indica que las más bajas las estaremos experimentando en San Marcos y Totonicapán con 7 grados centígrados mientras que las más altas estarán en Huehuetenango y Zacatepeque con 27 grados continuamos con la siguiente región el área sur y el área oriente de Guatemala nos presenta siempre temperaturas mucho más cálidas escuintla 22 como mínima 36 como máxima mientras que el progreso 24 de mínima y 35 de máxima finalizamos con los siguientes departamentos nos vamos al norte del país Petén 22 de mínima 33 de máxima mientras que Baja Verapaz 18 como mínima y 29 como máxima en Sin Filtro nosotros estaremos finalizando este informe para todos ustedes feliz noche Llévate el galón del Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales visítanos en tu sucursal de preferencia búscanos en Facebook como Comex Centroamérica presentó Gracias Ara una pausa y ya volvemos Mauricio López Bonilla es condenado a prisión por fraude Estamos de vuelta con más en el caso blindados el tribunal noveno condenó a prisión a Mauricio López Bonilla por fraude en el arrendamiento de vehículos blindados para gobernación El ex ministro de gobernación Mauricio López Bonilla y el ex viceministro Manfredo Pacheco fueron condenados a ocho años y seis meses de cárcel ambos esperaban una sentencia absolutoria López Bonilla manifestó que está dispuesto a pelear incluso en las instancias internacionales No es la última palabra aquí estamos listos para pelearla en las siguientes instancias nacionales e inclusive llegar a una internacional Los 43 vehículos blindados que fueron arrendados por el ministerio de gobernación en total se pagaron 32 millones de quetzales El juzgador terminó concluyendo que las actuaciones que llamaron la atención es que el 30 de diciembre de 2014 fueron aprobados y justificados los contratos por excepción Dichas pruebas Dichas pruebas dan cuenta que ese mismo día se emitieron los dictámenes y ese mismo día se resolvieron y se aprobaron los términos de referencias y contrataciones de todas esas actuaciones que se llevaron a cabo con lo cual quedó evidenciado que estaban a la vista de que los acusados tenían conocimiento de todo lo que conllevan los contratos administrativos El exdirector de la Policía Nacional Civil Walter Cerón fue declarado inocente por el delito de abuso de autoridad Por una Guatemala en Paso Celico Contreras y Bayron Secaida A continuación damos paso a Mónico Bando para que nos cuente del panorama económico En Agencias Guay decimos ¡Viva Guate! Agencias Guay presenta Bienvenidos al segmento económico La Secretaría de Integración Centroamericana presentó su último estudio del transporte de Centroamérica en el que se destacó el proceso de integración de Guatemala Honduras y El Salvador como una de las iniciativas más relevantes en cuanto a la facilitación del comercio del tránsito de mercancías principalmente vía terrestre El documento resalta que con la implementación del proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras se estima una reducción del 15% de los costos logísticos para las mercancías con la libre circulación El espacio en donde se facilitará el transporte de mercancías abarcaría una extensión territorial de 242.422 kilómetros cuadrados que representan el 57.1% de la región y alrededor de 6.2 millones de dólares en comercio intrarregional de acuerdo con la SIECA en el nuevo orden económico mundial el transporte desempeña un papel fundamental en el tema marítimo en Centroamérica y existen 43 puertos Guatemala y Honduras cuentan con 5 y El Salvador con 6 además queremos comentarles que para un total de 16 que esto hace los tres países ahora veamos cómo están las gasolinas la superior la regular y el diésel por galón autoservicio y el tipo de cambio el dólar y el euro en Quetzales síganme en redes sociales soy Mónica Obando en Agencias Guay decimos Viva Guate Agencias Guay presentó continuamos con más el presidente de la comisión pesquisadora Luis Fernando Montenegro indica que para el lunes próximo se escuchará la audiencia de Paulina Páez la comisión además tiene previsto entrevistar a más de 100 testigos de forma individual Montenegro indicó estar en desacuerdo el presidente de la comisión pesquisadora para emitir recomendación si es factible retirarle la inmunidad a Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito indicó que serán citados más de 100 testigos se habló ayer en la comisión 68 fiscales que fueron los fiscales de FSN en la elección del 2015 y otros tanto 61 que son parte del expediente explicó que como miembro de la comisión está en desacuerdo yo no estoy de acuerdo y lo he manifestado porque las funciones de la comisión no son ni ni investigar ni juzgar nosotros no podemos hacer las funciones del MP no podemos hacer las funciones de un juez y nuestra cancha está delimitada a ver que si hay un hecho la veracidad del hecho y ver si es espurio si es político o es ilegítimo indicó que para el lunes espera que se reproduzca el audio de la declaración de Paulina Pais por una guatemala en paz Verónica Orantes y Silvia López la escasez de médicos en China está provocando una prisa en la atención médica de la inteligencia artificial por parte de las firmas privadas que miran al mercado empresarios y visitantes de salud asistieron a la conferencia mundial de inteligencia artificial 2018 en Shanghái Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GIT Continental Kuching Wao de 64 años realizó una visita médica futurista en Shanghái mientras pasaba su muñeca por una máquina automática para tomar pulsos y recibía el resultado en dos minutos con un teléfono móvil sin un médico presente el pequeño dispositivo que tiene un broche semiabierto que registra los latidos del corazón es una de las tecnologías desarrolladas por firmas de alta tecnología con el objetivo de ayudar a China a compensar su escasez de médicos combinando Big Data e inteligencia artificial La máquina fabricada por Ping An Good Doctor se exhibió en la Exposición Mundial de Inteligencia Artificial 2018 en Shanghái en un momento en que los políticos chinos están haciendo un gran esfuerzo para convertir el país en un líder tecnológico mundial China tenía menos de 12 millones de trabajadores de la salud en 2017 en una población de casi 1.400 millones según la Comisión Nacional de Salud Ping An Good Doctor que recientemente cotizó en Hong Kong tiene una de las mayores plataformas de salud en línea de China con 228 millones de pacientes registrados El portavoz de la compañía dijo que esta recibe 500.000 solicitudes de consulta en línea a diario La máquina para tomar pulsos es parte del sistema de consulta médica asistida por IE de Ping An Good Doctor que permite a los pacientes realizar controles preliminales rápidos y obtener recetas sin tener que ir al hospital o a la farmacia Los servicios de Ping An incluyen una aplicación móvil en la cual los pacientes ingresan sus datos personales historial médico y describen sus síntomas a una recepcionista asistida que transfiere que transfiere la información a un médico de la vida real para un diagnóstico Lo último en tecnología fue presentado por GTC de GIT Continental Rápidamente a la redacción de Prensa Libre para conocer un adelanto de los titulares para mañana viernes 21 de septiembre En pocos minutos estas bobinas de papel estarán girando con la edición del viernes en la cual le incluimos entre otras noticias que varios integrantes de una familia que sufrieron quemaduras en la tragedia del volcán de fuego recibieron atención médica en Estados Unidos pero ahora de regreso en el país no tienen casa ni cómo seguir el tratamiento 90 atracos a buses son denunciados a diario en el país muchos de ellos dejan cauda de heridos y muertos ¿Qué hacen las autoridades para evitarlo? Más del 50% de estudiantes que se someten a pruebas para ingresar a la Universidad de San Carlos no consiguen superarlas En la provincia el porcentaje aumenta y es un reto educativo nacional Esto y mucho más en el ejemplar impreso de Prensa Libre Ah, y si usted está interesado en el documento de Jóvenes en Cifras está a la venta acá en la 13 calle 9-31 de la zona 1 porque aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted Gracias por ese adelanto y fíjese que el próximo 27 de septiembre Esperanto va a ofrecer un concierto en homenaje al mes patrio en el Teatro de Don Juan en el Centro Histórico de la Ciudad La luna plateada de mi Yelacó Luna de Yelacó que supliste a nombrar Luna de Yelacó en mis noches de pena como una morena de dulce mirada Ha sido una trayectoria marcada por el éxito Voces privilegiadas de guatemaltecos que se han dedicado a la composición y a la interpretación Es un grupo que nuevamente estará en un escenario significativo de nuestro país Nuestros invitados especiales de hoy Esperanto Bueno, muchísimas gracias Renato Gracias también a todo el equipo del noticiario de Guatevisión por esta invitación Estamos muy contentos de estar aquí de poder llegar también a todo el público que les ve y invitarles también para que nos acompañen esta noche a las 20 horas en el Teatro Don Juan Esperanto en concierto Estaremos presentando un repertorio muy variado desde nuestro repertorio digamos por así decirlo de cajón en donde tenemos pues baladas boleros algo de cha 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 música digamos así de todos los tiempos algunos estándares en inglés aparte de eso también tenemos nuestra música en la línea del pop contemporáneo y aparte también la línea del pop folklore que es también algo nuevo que está haciendo Esperanto tratando de rendir un homenaje a la patria a nuestras raíces a nuestra cultura a nuestras leyendas sí definitivamente vamos a interpretar canciones como Luna de Xelajú Mi Linda Morena Al Partir Luna de Miren Río Dulce también vamos a tener el medli de los 70 medli de cada sí vamos a tener algunas canciones algunas canciones de compositores de Guatemala y otros compositores importantes vamos a tener bastante música y también canciones nuevas que estamos nosotros trabajando hablando un poquito precisamente de la cultura de Guatemala de sus regiones de su gente solo que canciones nuevas que llevan ese mismo sello gracias muchachos por acompañarnos a ustedes como siempre allá en casa bueno y fíjese que el Ministerio Público solicitó 22 años de prisión en contra de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por el delito de tráfico de influencias asociación ilícita y fraude en el caso Lago de Amatitlán las conclusiones del Ministerio Público en contra de los 13 procesados por la adjudicación anómala del contrato para licitar el líquido o la fórmula mágica han finalizado las penas solicitadas en contra de los acusados han sido de 7 a 26 años de cárcel en el caso de la exmandataria Roxana Valdetti Elías el fiscal Hugo González solicitó 22 años de prisión inconmutables la fiscalía la fiscalía le solicita al honor al tribunal que se dite sentencia de carácter condenatorio en contra de Ingrid Roxana Valdetti Elías por el delito de fraude por 8 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos señalada de dirigir la estructura que estableció el contrato fraudulento en AMSA que el control de la organización criminal estaba al mando de la licenciada Ingrid Roxana Valdetti desde la vicepresidencia de la República de Guatemala Mario Alejandro Valdetti Elías fue identificado como el gran jefe Mario Valdetti le indica a la licenciada Lisbeth Alonso que le agradecía y que está armando un reporte para la mera mera en este juicio a punto de finalizar quedan pendientes las conclusiones de la defensa de los acusados por Nahuatemala en paz Uceli Contreras y Bayron Secaida y la agencia de la ONU para los refugiados y organización internacional para las migraciones anunciaron ayer el nombramiento del ex vicepresidente Eduardo Stein como representante de los migrantes venezolanos Según la ONU de los 2.3 millones de venezolanos que viven en el extranjero 1.6 millones abandonaron el país después del 2015 tras la crisis que se vive Colombia país que mayor número de venezolanos recibe anunció ante las Naciones Unidas que ya no tiene capacidad para enfrentar en solitario la llegada de estas personas es por eso que se hizo el nombramiento de Eduardo Stein como representante especial para los refugiados inmigrantes venezolanos para coordinar una acción multilateral La óptica humanitaria es la que prima aquí lo que me han pedido es ser un facilitador para diseñar e implementar una reacción de tipo regional que no sea la suma de esfuerzos individuales que no van a alcanzar a hacerse cargo de un tema tan complejo Esa visión de regionalidad impulsará el trabajo en conjunto con las autoridades de los gobiernos receptores que se centra en Colombia Perú Ecuador y Brasil pero que ya involucra a 15 países La responsabilidad operativa seguirá siendo de las agencias del sistema de Naciones Unidas para refugiados y para migración Ya existe en camino una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo a instancias de varios de los países receptores sobre todo a instancias del gobierno colombiano para crear un fondo regional para atender esta situación El ex vicepresidente promoverá el consenso para la respuesta humanitaria que incluye el acceso al territorio la protección de refugiados y arreglos legales para la estadía por una Guatemala en paz Paula Osaeta y Jorge Hernández Bueno y ahora nos vamos hasta el continente asiático donde hacemos un recuento de las noticias más importantes de la jornada entre ellas el rito sagrado de la Shura también Hezbollah una organización islámica musulmana advierte a Israel que tiene misiles de alta precisión y también la confusión que se vivió a bordo de un avión en India Con flagelaciones y golpes en el pecho millones de musulmanes chitas participaron del rito de la Shura en Líbano Irán Irak y Afganistán entre otros países este día sagrado revive la violenta muerte de Hussein nieto del profeta Mahoma que fue abatido en el año 680 por la dinastía sunita de los Omeyas El jefe del Hezbollah libanés Hassan Nasrayah aseguró que su movimiento involucrado en el conflicto sirio logró dotarse de misiles de alta precisión pese a las tentativas de Israel de impedirlo con sus ataques en Siria según los militares israelíes el movimiento tendría de 100.000 a 120.000 cohetes y misiles de corto alcance y varios centenares de misiles de largo alcance Confusión a bordo de un avión en India una treintena de pasajeros comenzaron a sangrar por la nariz y por las orejas porque la tripulación olvidó presurizar la cabina la aeronave del jet Airways que transportaba a 166 personas tuvo que dar media vuelta en el camino casi una hora después de su despegue Los líderes de las Coreas visitaron el monte Pectu la montaña es considerada sagrada por los coreanos ya que según la leyenda en ella nació Dangun el fundador del reino la tercera cumbre del año entre Kim Jong-un y Moon Jae-in representa un nuevo espaldarazo a las negociaciones entre Pyongyang y Washington Regresando a nuestra Guatemala la tierra fértil de Ail Molonga en Quetzaltenango nos lleva por su paisaje e historia Hablar de Al Molonga es hablar también de la tradición de la cosecha su nombre se deriva del náhuatl alt agua molo forma acoplada de moloní manar de fuente y cal sufijo locativo que significa lugar donde mana o brota el agua durante el periodo hispánico se conoció al poblado como San Pedro al Molonga nombre oficial con que aparece en el antiguo índice del reino de Guatemala cuando en 1524 los españoles bajo el mando de Pedro de Alvarado invaden por orden de Cortés el territorio situado al sur de México donde encuentran una población numerosa dueña de una civilización semejante a la de sus vecinos del norte ocupando el centro del país de Linger de la Cielo de la Cielo de la Cielo CC por Antarctica Films Argentina